Me es muy grato encontrarme con todos ustedes, mi querido hermano Señor Cardenal, queridos hermanos obispos y sacerdotes, queridos hermanas y hermanas, celebrando esta Eucaristía, celebrando de fe y amor en la que Fray Luis Enrique Saldaña Guerra por voluntad del Papa Francisco y por la imposición de nuestras manos, recibirá la plenitud del sacerdocio y será agregado al colegio de los sucesores de los apóstoles, recibiendo la encomienda de ser el pastor de esta amada diócesis de David. Con gozo y estima, saludo a las autoridades de los diversos órganos de gobierno, a todos ustedes, hermanas y hermanos de esta porción de la Iglesia, que a partir de hoy será para ti, querido Fray Luis Enrique, tu casa, tu familia, a la que el Señor te envía para que la sirvas con amor y generosa donación, con lealtad y desinterés, con paciencia y humildad, como verdadero padre a semejanza de Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Hace un momento escuchamos las palabras del profeta Isaías que decía El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Palabras que Jesús proclama luego en la sinagoga de Nazaret, afirmando que en Él se están cumpliendo, que efectivamente Él es el enviado del Padre para proclamar a todos los hombres y mujeres la buena nueva del reino, el ungido y enviado por el Espíritu para anunciar a los pobres, a los que lloran, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos y a toda la humanidad, la buena nueva que sana, redime y salva. De suyo, de este texto de la palabra del Señor, resaltan con particular fuerza tres verbos, llamar, ungir y enviar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Verbos que en Jesús se transformaron en efectiva acción. Él, en efecto, con su mensaje, obras y vida, así como también con su muerte y resurrección, mostró que era el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado, para anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos del poder del mal, de la muerte y de todo poder de Satanás. Pero además, desde su profunda identidad, constituido por la unción del Espíritu Santo en Pontífice, de la alianza nueva y eterna, determinó perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio, llamando, ungiendo y enviando, sí, enviando a algunos hombres del pueblo que, identificándose y configurándose a él, participarán y prolongarán su misión a lo largo de los tiempos, dándoles poder para expulsar a los espíritus impuros. Así, llamó a los doce, formando con ellos una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Los llamó ante todo para que estuvieran con él y para luego, ungidos por el Espíritu Santo, enviarlos por todo el mundo como testigos de su resurrección. Los apóstoles, a su vez, para perpetuar el plan de amor del Señor, eligieron sucesores, a quienes comunicándoles el don del Espíritu Santo, consignaron el mandato recibido de Cristo de anunciar la buena nueva a todas las gentes y de apacentar su rebaño como pastores de su iglesia. Es en este estupendo contexto y perspectiva que se coloca la celebración que hoy llena de profunda alegría a esta iglesia particular de David. Y es que no cabe duda que la designación de un nuevo obispo, queridos hermanos y hermanas, suele suscitar muchas y variadas expectativas, no sólo en el pueblo de Dios, sino también en la misma sociedad. Del nuevo obispo se espera, se asevera, se vislumbra, se prevé múltiples iniciativas, determinadas acciones, específicas posiciones. Pero lo que en realidad y en definitiva, espera Cristo, la iglesia, la sociedad y el mundo, es que a semejanza de Jesús, el obispo sea el buen pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas. y tienen razón, porque si en la ordenación el obispo recibe el don del Espíritu, por el que Jesucristo mismo se hace uno con él, es precisamente para que sea buen pastor del rebaño, para que en su vida y en su acción refleje aquello que ha aprendido, estando y permaneciendo como el Sarmiento a la vida, día a día y siempre con su maestro. La consagración episcopal, afirma el Concilio Vaticano II, confiere al sucesor de los apóstoles junto a la función de santificar, también la de enseñar y la de gobernar. Pero tal identidad no se deriva sólo del hecho de haber recibido un encargo, una tarea noble. La verdadera identidad del obispo brota, toma su fuerza y se transforma en testimonio sólo cuando su punto de arranque radica en el permanente encuentro personal con Cristo y en su indestructible permanecer con y en Cristo Jesús. Yo soy la verdad, la verdadera vid y mi padre es el viñador, escuchábamos en el Evangelio. Eso lo había dicho Jesús y lo dice hoy mismo a nosotros. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da frutos abundantes porque sin mí nada pueden hacer. Permanecer, sí, permanecer en unión profunda y vivencial que tiene como fundamento el fin, la vida de amor. ¿Qué hay de hecho de más íntimamente vinculado entre sí que la vida y los sarmientos? En realidad el sarmiento es como una prolongación de la vida. De ella, de la vida, llegan al sarmiento la sabía que lo alimenta y todo cuanto requiere para vivir, pero también para dar fruto abundante. El sarmiento que no es existencialmente alimentado por la vid, ni puede sobrevivir, ni mucho menos está en grado de producir algo. ¿Y qué significa concretamente esto en la vida de relación con Cristo? Significa estar con Él, seguirlo a Él y dejarse guiar por Él. Significa pensar, discernir, elegir, decidir y hacer todo y solo lo que es conforme a Él. Pero permanecer en Cristo significa también permanecer en la Iglesia. Nosotros no creemos solos, creemos con la Iglesia la que está en el cielo y en la tierra. San Agustín solía decir que cada uno posee el Espíritu Santo en la medida en que ama a la Iglesia. En Cristo todos estamos unidos con la Iglesia y en la Iglesia podemos anunciar a todos que Cristo y solo Cristo es la fuente de la vida que quien cree en Él tiene futuro. San Pablo el gran enamorado de Jesús estaba tan conmovido con este misterio y tan convencido de la necesidad y del valor de permanecer con Cristo que para explicarlo recurre a todas las imágenes posibles. Vestimos de Cristo vivir en Cristo comulgar en Cristo injertarnos en Cristo ser Cristo estar en Cristo y no contento con ello se extiende diciéndonos que somos un cuerpo en el que Él es la cabeza y nosotros los miembros más aún llega a decir vivo yo pero no yo sino Cristo quien vive en mí en resumen hermanos y hermanas sin Jesús nada y es precisamente desde esta radical experiencia que San Pablo escribiendo a Timoteo pudo transmitir con claridad la esencia del ministerio apostólico que Monseñor Luis Enrique está llamado a asumir diciendo procura dice San Pablo ser modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta en el amor en la fe y en la castidad no descuides el don que posees recuerda que se te confirió cuando a instancia del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen es preciso dirá Pablo a los corintios que los hombres vean en nosotros a siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios por lo demás lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles ser fiel administrador reflejando los múltiples aspectos del sacerdocio de Jesús que no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos servir y entonces donarse ser no para sí mismo sino para los demás este es el núcleo profundo de la misión de Jesucristo y es a la vez la verdadera esencia del apóstol ser verdadero siervo de Cristo enviado a servir al hombre al ser humano pero a semejanza suya todo obispo es llamado a ser como Jesús a cada uno al igual que a Pedro dice apacienta mis corderos apacienta mis ovejas apacientalas desde la experiencia de la profunda y amorosa amistad con Jesús es esto lo que ante todo Jesús espera de aquellos a quienes llaman a ser apóstoles que sean sarmientos indisolublemente unidos a la vid que sean sus amigos o mejor almas enamoradas de él para que desde ahí hacer del ministerio episcopal un oficio de amor oficio del buen pastor que ofrece su vida por las ovejas enseñando santificando gobernando al pueblo de Dios desde la humildad y la abnegación manifestando a todos la paternidad de Dios y su amor incondicional amor que da vida que crea vida y anima la vida de todos que impulsa a salir al encuentro de cada hombre y mujer de los sanos y de los enfermos de los justos y de los pecadores para ofrecerles el don de la comprensión de la acogida del perdón y de la paz desde la experiencia íntima con Cristo como ha dicho el Santo Padre los obispos los obispos acojan con corazón abierto a los que llaman a su puerta aconsejelos consuélelos sosténgalos en el camino de Dios tratando de llevarlos a todos a la unidad en la fe y en el amor cuyo principio y fundamento visible por voluntad del Señor deben ser ustedes en sus diócesis tengan en primer lugar esta solicitud con respecto a los sacerdotes actúen siempre con ellos como padres y hermanos mayores que saben escuchar acoger consolar y cuando sea necesario también corregir busquen su colaboración y estén cerca de ellos especialmente en los momentos significativos de su ministerio y de su vida tengan la misma solicitud por los jóvenes que se preparan para la vida sacerdotal y religiosa unción unción es consagración unción de Jesús pero por él y en él unción dada también en el Espíritu Santo al sucesor de los apóstoles ungidos para ungir al pueblo de Dios consagrados para salir al mundo para ungir y consagrar el mundo a Dios unción que pide ponerse en marcha caminar como lo hizo Cristo caminar siempre a la manera de Cristo y siguiendo a Cristo y esto ha dicho el Papa Francisco en su primera audiencia general quiere decir aprender a salir de nosotros mismos para salir al encuentro de los demás para ir hasta las periferias de la existencia ser nosotros los primeros en movernos hacia nuestros hermanos y hermanas especialmente los que están más alejados los olvidados los que están más necesitados los que tienen necesidad de comprensión de consuelo y de ayuda hay tanta necesidad de llevar la presencia viva de Jesús de Jesús misericordioso y lleno de amor el ministerio cuando se hace con amor y por amor cansa pero no agota y es en este amor que claman nuestros pueblos necesitados de ser ungidos con la palabra y la vida de Dios allí donde se desarrolla lo ordinario de la vida en las familias en las escuelas en los hospitales donde la vida nueva comienza y también donde la vida sufre y termina necesitan ser ungidos para que la bondad se consolide y se expanda en nuestra sociedad y entonces a ponernos en marcha salir siempre y hacer esto con amor y con la ternura de Dios con respeto y paciencia sabiendo que ponemos nuestras manos nuestros pies nuestro corazón pero que es Dios quien los guía y hace fecundas todas nuestras acciones nos recordaba el Papa salir para llevar a Cristo presente en la iglesia en la palabra y en los sacramentos de todas las gentes sin anteponer el cansancio sin temer a la dureza de los corazones a las dificultades que los oyentes muestran para acoger a Jesús el Espíritu cuenta contigo querido Monseñor Luis Enrique como instrumento de unidad cuenta contigo para que todo fiel descubra y viva coherentemente su vocación de discípulo y misionero para que busques a la oveja extraviada llames al redil a la descarriada y a la dispersa sanes a las enfermas ayudes a las heridas alimentes a las más débiles y conduzcas a todas a los manantiales de agua viva hacia los mejores pastizales y por favor como en repetidas ocasiones ha dicho el Papa Francisco no olvides estas cuatro cercanías cercanía a Dios en la oración cercanía a los obispos en el cuerpo episcopal cercanía a los sacerdotes y cercanía al rebaño pueblo de Dios que el Señor te haga crecer en este camino sino de cercanía para que puedas imitar mejor al Señor porque Él siempre estuvo cerca y siempre está cerca de nosotros y con su cercanía que es una cercanía compasiva y tierna nos lleva adelante que Santa María la Antigua patrona de este hermoso país su esposo San José patrón de esta noble diócesis de David sigan intercediendo siempre por cada uno de nosotros y por ti Amén Amén